A ver Iker, busca México Iker, busca México. ¿Y América? América. ¿Canadá? Canadá. ¿Ahora Cuba Iker, busca Cuba? Cuba. Cuba, Cuba, muy bien Iker. ¿Busca Nueva Guinea? ¿Dónde está Nueva Guinea Iker? Cuba. ¿Japón mi amor? ¿Dónde está Japón? Japón. ¿Corea del Sur? ¿Dónde está Corea del Sur Iker? Corea del Sur. Muy bien, ¿Indonesia bebé? ¿Dónde está Indonesia? Indonesia. Indonesia. Muy bien, hijo. Madagascar, ¿dónde queda Madagascar? Madagascar. Madagascar. India, ¿dónde está India? India. ¿Corea del Norte, hijo? ¿Corea del Norte? Corea del Norte. ¿Nueva Zelanda, dónde está Nueva Zelanda bebé? Nueva Zelanda. Ahora busca Rusia. ¿Dónde está Rusia? Rusia. ¿Y Filipinas, hijo? ¿Dónde está Filipinas? Filipinas. Muy bien. ¿Pakistán? ¿Dónde está Pakistán? Pakistán. Ok. ¿Y Kazajistán? Kazajistán. Kazajistán. Excelente, Iker. ¿Dónde está Mongolia, bebé? Mongolia. Muy bien, hijo. ¿Arabia Saudita? Arabia Saudita. Ok. ¿Dónde está China? China. ¿Egipto, bebé? ¿Dónde está Egipto? Egipto. España. España. Turquía. ¿Dónde está Turquía, hijo? Turquía. Muy bien, mi amor. Suecia. ¿Dónde está Suecia? Suecia. ¿Y Francia? Francia. Muy bien, hijo. Islandia. Islandia. ¿Dónde está Islandia? Islandia. Perfecto, Iker. Polonia. ¿Dónde está Polonia? Polonia. Muy bien, hijo. Italia, como la bota de mamá. Italia, como la bota de mamá. Alemania. ¿Dónde está Alemania? Alemania. Muy bien, bebé. Finlandia, mi amor. España. ¿Dónde está Finlandia? Finlandia. Muy bien, Iker. Excelente. ¿Dónde está Inglaterra, hijo? Inglaterra, bebé. Inglaterra. Inglaterra. Muy bien. ¿Y Bruylandia? ¿Dónde está Bruylandia? No. Bruylandia, mi amor. Bruylandia. Bruylandia. Muy bien, hijo. Alaska. ¿Dónde está Alaska? Alaska. ¿Dónde está Alaska? Alaska. Perfecto, Iker. Brasil, hijo. ¿Dónde está Brasil, mi amor? Brasil. Chile. Chile. Argentina. Paraguay. Paraguay. ¿Dónde está República Dominicana? República Dominicana. Muy bien, Iker. ¿Dónde está Guyana? Guyana. Guyana, hijo. ¿Dónde está Uruguay? Uruguay, Uruguay. Uruguay. Muy bien. ¿Las Islas Malvinas? ¿Dónde están las Islas Malvinas? Islas Américas. Muy bien, Iker. ¿Colombia? Océano Pacífico. Ándale, Iker. Ese es el Océano Pacífico. El Océano Índico. Índico. Así es. ¿Colombia, mi amor? ¿Dónde está Colombia? Colombia. Colombia. ¿Dónde está Colombia? Ah, muy bien, bebé. ¿Ecuador? Ecuador. Excelente, Iker. ¿Y Perú? Perú. Perú. ¿Madagascar, Iker? ¿Dónde está Madagascar? Madagascar. ¿Bolivia? ¿Dónde está Bolivia? ¿Bolivia? Bolivia. No, ese es Chile, hijo. Bolivia. Perfecto. ¿Bolivia? Jamaica. ¿Dónde está Jamaica? Jamaica. Jamaica, bebé. ¿Dónde está Egipto? Egipto. ¿Y Libia? Bolivia. ¿Sudán? ¿Dónde está Sudán? Sudán. ¿Y Australia, hijo? ¿Dónde está Australia? Australia. Perfecto, Iker. A ver, Afghanistan, Afghanistan, Afghanistan. Atari. Muy bien, hija.